Emma Godoy Lobato, Guanajuato, Guanajuato, México, 25 de marzo de 1918, Ciudad de México, 30 de julio de 1989, conocida como Emma Godoy. Fue una escritora, filósofa, psicóloga, pedagoga y locutora mexicana que se distinguió por promover la defensa de la dignificación de la vejez. Estudió en el Instituto de Cultura Femenina y obtuvo la licenciatura como profesor de educación media, especializada en lengua y literatura en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Obtuvo el título de maestra en lengua y literaturas españolas. Posteriormente, ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México donde obtuvo el doctorado en filosofía, además de estudiar las licenciaturas de psicología y pedagogía. Viajó a París para realizar cursos adicionales de filosofía en la Sorbona y de Historia en la École du Louvre. Se dedicó a la docencia a partir de 1947 y dio cátedra en la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Normal Superior, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en otras instituciones. Fue asesora de la Sociedad Mexicana de Filosofía, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, presidente honoraria del Ateneo Filosófico de la Universidad Panamericana y miembro de la Academia Internacional de Filosofía del Arte de Suiza. Colaboró para las revistas Ábside, El Libro y el Pueblo, Cuadernos de Bellas Artes y algunas otras. Escribió biografías, cuentos, novelas, poesía, crítica de arte y ensayos filosóficos. Resalta en su obra la religiosidad, el erotismo, la soledad y la angustia. En 1973 fundó y presidió la Asociación Dignificación de la Vejez, DIVE. Realizó una labor a favor de la Senectud, inculcando una conciencia al respecto a la sociedad a través de la radio, en la XCW. En respuesta, el gobierno mexicano adoptó una política de orden social y creó en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud, INSEM, el cual cambió su nombre más tarde a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Emma Godoy murió en la Ciudad de México el 30 de julio de 1989, y en noviembre de 2006 sus restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.